Hola amigos, bienvenidos a este episodio del Portal del Villegas, los días jueves, que es el Portal del Villegas y de Nicol Rodríguez, los días jueves. ¿Cómo estás, Nicol? Muy bien, muchas gracias. No es de Nicol Rodríguez, pero... No, no, es de todos los que lo hacemos. Tienes que hablar como los populistas. Es de la gente, es de la gente. Es de la gente, es del pueblo, es del pueblo, el pueblo dijo, este canal es mío. Exacto. Y me iba a responder de una manera que no se puede. No, no es de ustedes, es mío. ¿Y qué fue? Bueno, ¿qué tenemos en carpeta, Nicol? Varios temas que vamos a ir examinando. Voy a partir con este proyecto para permitir que independientes puedan postular y competir en las próximas parlamentarias. Un proyecto que tú ya lo analizaste, yo voy a simplemente continuar ese análisis. Un proyecto presentado principalmente por el Partido Comunista junto al Frente Amplio. Pero hay cuatro proyectos en esa línea que están dando vuelta. Uno que presentó el Senado, otro que presentó Alejandro Guillén y otro que presentó una ex integrante del Frente Amplio que es Natalia Castillo. Y si bien tú planteaste y es evidente que hay un objetivo electoral del Partido Comunista, hay un objetivo muy claro de poder en las próximas parlamentarias sumar fuerzas con esta idea que la lista del pueblo fue la gran triunfadora de la constituyente, varias cosas que saltan a la vista. Uno decir que es sorprendente como sistemáticamente los propios partidos políticos con esta desesperación de perder el poder o de perder electorado han estado realizando reformas que apuntan finalmente o que han resultado, si bien no era la idea original, pero han resultado en el debilitamiento de la democracia representativa. A mí me parece que no se analiza en profundidad lo que significa también las distorsiones del sistema electoral, por ejemplo, en ese sentido, las paridades, los escaños reservados, todo eso distorsiona el voto directo y el voto o la opinión popular o la opinión de la mayoría de las personas. Y ahora, con esta idea de poder integrar a los independientes, están minando los partidos políticos. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa en el sentido de que los partidos políticos están desprestigiados, está lleno de gente corrupta? ¿O por último, en otra medida, está lleno de gente que no escucha, que hacen lo que quieren y lo hacen para conveniencia de ellos? Bueno, porque simplemente hay que entender el sistema democrático. Y en el sistema democrático, la idea está en que los partidos políticos representan a las personas. Se puede discutir que lo han hecho mal, se puede discutir que finalmente funcionan en base a sus propios intereses. Pero cuando uno empieza a destruir lo que significa la democracia representativa y la institucionalidad, esto es parte de la institucionalidad de la democracia. Si tantas veces hemos hablado cómo han ido socavando las instituciones de distintas índoles, el tribunal constitucional, carabineros, la misma imagen de la presidencia que una institución de la democracia. Uno puede discutir el sistema político que queremos tener, pero todos necesitan instituciones formales. Entonces, cuando uno plantea que se integren independientes de la manera que se integraron en la constituyente, sin conformar un partido político, sin sumarse a las reglas que significa tener un partido político, significa simplemente que personas que pueden levantar un grupo que salió a la calle puedan posturar al parlamento. Y eso finalmente es el fin de los partidos políticos y también el fin de la democracia representativa. Entonces, una manera de asegurar responsabilidades y una manera de encauzar institucionalidad a la gente que quiera representar es a través de los partidos políticos. Y en ese sentido les recuerdo que cuando cambiamos el sistema electoral a este sistema proporcional, ya se rebajó la exigencia para formar un partido político. Entonces, si alguien quiere postular al Congreso, bueno, puede formar un partido político hoy con menos exigencias que en la antigüedad. Y junto con ello te quiero señalar que es tan evidente la estrategia del Partido Comunista con el Frente Amplio, que es bastante sorprendente que se sumen algunos políticos de bancadas como de Renovación Nacional. En el caso del Senado, se sumen al proyecto que levantó el Senado como Francisco Chaguán de Renovación Nacional para poder propiciar la entrada de Independiente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué lo hacen si es tan evidente? Bueno, porque acá es cuando uno ve la mezquindad y el egoísmo de los partidos políticos. Y les voy a hacer un pequeño análisis. Renovación Nacional está con una guerra interna, feroz, de quien preside en las próximas elecciones Renovación Nacional. Ustedes vieron que Mario Desbordes se volvió a presentar. Y hay una ley de los díscolos. Los díscolos es que tú debes renunciar. Un año antes, para cualquier cargo, para poder presentarte como una persona fuera del partido político o fuera del pacto del partido político. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos políticos, no solamente de Renovación Nacional, ven la posibilidad de poder presentar personas a la parlamentaria por fuera de los partidos políticos. Y esto, simplemente a mí me parece que es una mezquindad nuevamente de poder finalmente librar las batallas internas sin tener una mirada a país. Porque evidentemente la entrada de Independiente, de la manera en que echaron a la constituyente, es una manera también de disolver, seguir menoscabando y eliminar la democracia representativa. Bueno, la llamada democracia, como cualquier entidad, prácticamente cualquier entidad, desde luego cualquier entidad política, no puede subsistir si no está en aleación con otras cosas. En estado puro, no puede. Así como tú no puedes hacer una argolla de matrimonio con oro puro porque simplemente no tiene la consistencia suficiente, tienes que ponerle otro metal. Así como no puedes hacer un acero de calidad si no está liado con carbón y otras cosas. La democracia no puede representar a nadie finalmente. Y cuando se habla de representar, uno asume que es representar grandes corrientes de opinión y no lo que opina cada individuo del colectivo. No puede funcionar si no está aliada con, por así decirlo, su contrario, con ciertas regulaciones y filtros. Los sistemas electorales son eso. El binominal era eso. El sistema que existe en Estados Unidos, en Francia, en todas partes, tiene mecanismos que permiten que el asunto no se convierta en una montonera, en una asamblea como los soviets del principio de la Revolución Rusa, que a la semana ya el Partido Comunista los disolvió porque no servían. Porque tú no puedes hacer gobierno, no puedes hacer nada si estás escuchando la opinión de hasta el último fulano. Se convierte eso en un caos completo. Pero eso no lo entiende esta gente. Aparte de ser mezquinos, son bastante ignorantes y necios. Y hacen el argumento de, bueno, si la democracia es buena, mejor va a ser todavía si hasta el último individuo que tiene una opinión puede hacer que se represente en el Congreso. Entonces viene todo esto del sistema proporcional y viene toda esta idea de la participación ciudadana, como dicen, una frase bastante hipócrita porque normalmente los ciudadanos participan muy poco en la constitución o en la gestión de los municipios. Entonces llaman a la gente, ¿cómo lo llaman? A un cabildo abierto que van 10 personas, los activistas, los familiares, los concejales. Eso no funciona, nunca ha funcionado en ninguna parte. Conduce a una cosa que Polivio llamaba la oclocracia, como me recordó un visitante de este sitio, donde precisamente sucede eso. Todo el mundo grita, todo el mundo pecha, y no pecha por grandes ideas, sino que pecha por intereses particulares, pecha por pelotillehue, por la comuna X, por el grupo tal, por el sindicato de más allá. Y eso conduce simplemente a la anarquía y conduce en última instancia a veces a la guerra civil, a una guerra civil que puede no ser a tiro, pero que es un enfrentamiento de todos contra todos y no se hace nada. Y entonces se cae en la parálisis y el país se va a la cresta. Eso se ha visto tantas veces que es impresionante la ignorancia de estos políticos, pero seguramente, además de ser ignorantes, los gana esa mezquindad que tú mencionas. El ver cómo siguen ahí, aunque sea, como decía Luis XV, después de mil diluvios. Él veía venir el desastre, pero mientras tanto él tenía la seguridad que podía seguir reinando hasta el día de su muerte, disfrutando los beneficios del poder. Esta gente es más o menos por el estilo. La democracia necesita ser regulada, necesita elementos, abro comillas, no democráticos, reglas, quórum, un montón de cosas, porque si no, deja de ser funcional y termina en su contrario. Esto lo analizó, lo analizaron hace como, ¿cuántos? Dos mil trescientos años Aristóteles. La democracia, llegada a este extremo, termina en la tiranía finalmente. Exacto. Tengo que dar ejemplos de lo que ha pasado en Chile, necesitamos ejemplos, pero estas personas no ven eso, son en general, el político promedio, por lo menos los de hoy en día que uno ve y uno escucha, son gente bien mediocre, o sea, además bastante ignorante, no tienen lectura, no tienen estudio, y sobre todo los domina completamente la ambición. Eso, incluso si es que alguno de ellos ha leído o sabe o se pega en el cachufazo de esto que te estoy diciendo, finalmente en el día a día lo arrastra la ambición. Las otras cosas quedan como un tema de conversación de sobremesa. Lo importante es ganar hoy o mañana más tardar. Ahora, le han contestado, primera vez que veo que le contestan de manera directa desde el PPD, también algunas otras personas de la ADC con respecto a este proyecto, y lo han respondido de una manera bastante transparente diciendo que eso debilita a los partidos, debilita a la democracia. Y dejan hacerte un escenario ficticio, pero probable, donde uno dice, bueno, ¿cómo es posible que no piensen en el futuro del país? Cuando uno ve el desarrollo de las constituyentes en países que terminaron muy mal, como Venezuela, por ejemplo, incluso Bolivia, te podría decir, pero que hubo ahí algo en el destino que hizo que después de 14 años los militares sacaran a Evo Morales sin quedarse en el poder, que otro día lo podemos analizar. Pero en el desarrollo de las constituyentes en Latinoamérica, por ejemplo, y voy a dar el caso de Venezuela porque es el que todos conocen para no ir a países más pequeños, lo que ha ocurrido cuando hay una constituyente funcionando y un presidente tiene objetivos que son distintos a la democracia y cuenta con ciertas mayorías, o terminan disolviendo la constituyente y haciéndose el poder con el legislativo, o la constituyente termina disolviendo el legislativo para poder aunar el poder con el ejecutivo y así el presidente se queda con todos los poderes. Vean el desarrollo de lo que ocurrió en Venezuela. Entonces, cuando tú ya tienes la amenaza, y esto no es por, como hablan desde el Partido Comunista, porque los discriminan, no, porque el comunismo para mí no es democracia. Entonces, cuando tú tienes la probabilidad de que pase un candidato comunista a las presidenciales, ya tienes minoría, por lo menos en la constituyente, entonces, ¿cómo es posible que abras la puerta para que el parlamento quede constituido lleno de movimientos que fragmentan al país, que tienen ideas bastante radicalizadas? Porque esto lo único que va a terminar es en un presidente que a través o de la constituyente o del parlamento se va a tomar todo el poder. Eso es lo que ha pasado en Venezuela, y eso es lo que pasó en El Salvador, con Bukele, que también es un ejemplo bastante interesante. Bueno, eso fue lo que pasó en Alemania con Hitler, pues. Hitler lo nombró Hindenburg canciller. El partido nazi ya tenía bastante poder político y por eso fue que los sectores de la ultraderecha, de los militares en Alemania, dijeron hay que tomar en cuenta a este tipo, hay que usarlo. Creyeron que lo podían usar y fue al revés. Y en la elección en que sacó más votos y dominó el Reichstag, el parlamento alemán, hizo a su gente votar el fin del Reichstag. Los hizo votar todo lo que él necesitaba para controlar por medio de fuerza pública, la policía a Alemania. Usó mecanismos, por así decirlo, legales. Aprovechando votación, aprovechando constitución, aprovechando... No, llegó con una camioneta disparando tiros, Hitler. Llegó a través de mecanismos legales, constitucionales. Y efectivamente lo que tú dices que pasó en Venezuela. Es un peligro, por supuesto, bastante evidente. Yo no sé qué va a ocurrir en el mediano plazo. En el corto plazo vamos a ver qué va a pasar cuando presente en este proyecto. Me imagino que va a encontrar mayoría, ¿no? Porque la oposición es mayoría. La oposición, como resultado de este sistema electoral, que fue un verdadero suicidio de este país, que se lo dio, instaló en el Congreso al Congreso que tenemos, que es el que ha sido el agente destructor de este país, uno tras otro. Si no hubiera sido un Congreso mayoritario de izquierda, la insurrección de octubre del año 19 habría quedado en eso, en un motín, en eventos vandálicos, en asuntos callejeros. Pero llegó a la institución en la que es donde se determinan las cosas. Y ahí está este Congreso elegido, ¿hace cuántos años? ¿Tres? ¿Cuatro? Que representa a otro país con la peor calidad humana que ha habido jamás en un Congreso, porque hay gente ahí que no sabe leer ni escribir literalmente. Gente que son para más, para un circo que para un Congreso. Y han estado votando todo, han estado votando con B corte y con B larga, y ahora es probable que si se presenta ese proyecto, lo voten favorablemente porque lo van a ocupar. Lo que dije ayer es evidente que todo el mundo se dio cuenta. El caballo Troya, van a inventarse 50 listas independientes formadas por ellos mismos, para capturar a los necios, a los incrédulos, no, no a los incrédulos, a los crédulos, a los crédulos, a los tontos, que van a decir, mira, necesitamos gente nueva, los partidos están muy corruptos, así que elijamos a esta señorita que tiene un apellido además de pueblo originario y que es dama, y tiene todas las condiciones, elijámosle y resulta que es militante del Partido Comunista. Ese es el peligro que estamos corriendo, efectivamente. Claro, ahora, por el momento no lo ha apoyado la oposición, ¿eh? Yo no lo hice peligro, no por, así por capricho, ¿no? Porque ya sabemos en qué terminan las administraciones de izquierda, las administraciones comunistas. Es que esto es una cuestión de hechos, no es una cuestión de gustos personales que ya uno se esté dando. Ya sabemos cómo terminan estos regímenes y cómo empiezan. Cómo empiezan, claro. Mira, y sumado a eso, déjame también levantar el tema famoso de la lista del pueblo, que son los que están de moda en este minuto, ya que obtuvieron 23 constituyentes, más cuatro otros que se les suman, tienen 27. Ahora, a veces olvidamos, ellos como lista tienen 27, la derecha tiene 37, unidad constituyente tiene 25, por lo tanto tampoco es que ellos tengan por sobre el resto, sino que más bien fue la sorpresa porque debido al sistema pensaron que los independientes no iban a tener probabilidades. Y hoy vemos cómo se suman a la campaña que armó la organización de familiares y amigos de presos de la vuelta social, ¿eh? A todo esto, que fueron a la moneda a exigir que se liberen. Hoy la Comisión de Seguridad del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto de este indulto a los detenidos en octubre. Ahora, esto entre paréntesis, que no es parte del análisis, les quiero recordar que hasta el minuto son 245 personas en prisión preventiva o están siendo investigadas por delitos graves, por incendios, destrucción, por lanzar bolotov, o sea, estamos hablando de ese tipo y no como dice Daniel Jado y otros que son personas que están detenidas por pensar distinto. Ahora, claro, piensan distinto, piensan que a través de ese pacto hay que cambiarlo todo, claro que piensan distinto. No, piensan distinto, yo creo que no piensan. Daniel Jado tampoco. Esta gente no piensa, repite, repite Monserga obsoleta, las repiten una y otra vez, no analizan absolutamente nada de lo que dicen. Yo me acuerdo cuando empezó toda esta cosa, mucho tiempo atrás, antes incluso del gobierno, creo que en la época del gobierno de la Chile, ¿no? La Revolución Estudiantil. Y alguien escribió una columna, curiosamente tiene mi mismo nombre y apellido, escribió una columna que se llamaba La Revolución de los Tarados. Esas son las revoluciones al final. Emergen los tarados, emergen los ignorantes y se convierten en una energía desbocada que unos pocos, que no son tan menos ignorantes ni menos tarados, pero son más astutos y son más ambiciosos y están en posiciones de poder, los ocupan como un ariete para echar todo abajo. Tuvimos y estamos viviendo la Revolución de los Tarados. Es cuestión de escucharlos hablar o leer lo que dicen o leer lo que escriben y es francamente impresionante que un país que estaba creciendo, que era ejemplo, esté en esta situación. Es realmente asombroso. La gente fuera de Chile no lo puede creer. Dicen, pero yo la otra vez vi un artículo de un periodista boliviano que decía, daba la lista de todas las cosas que había logrado Chile y de repente dice pasa esto porque apareció una generación de cabritos que dieron todo como por natural y decidieron, como hace toda generación joven, que el mundo era una mierda y que había que cambiarlo y escucharon los cantos sirena de los profesores, de todos esos resentidos que están todo el tiempo predicando desde sus estragos escolares o universitarios, digamos, la doctrina del odio y de la destrucción. Pero el tipo estaba asombrado, estaba realmente asombrado. Aunque en realidad no es motivo de asombro, Nicole, porque, perdónen que saque la historia de relucir, pero esto ha pasado muchas veces. Ha pasado en Chile, con otras formas, y ha pasado en otras partes. Esto que llaman algunos el cambio generacional, esto que llaman el malestar de los de abajo, otros lo llaman el malestar de la naturaleza humana que nunca está satisfecha y que encuentra un blanco al cual disparar. En fin, lo que sea. Pero, de todas maneras, es bien asombrado, es bien extraordinario. Es bien extraordinario estar en mano de gente como esta, estar en mano el día de mañana de ignorantes que llegaron, no se sabe cómo, a determinar nada menos que la Constitución, que llegaron al Congreso, que pueden llegar el día de mañana con Jadué y otros a la moneda, y son una manga de ignorantes, pretenciosos, arrogantes y resentidos, que vienen a destruirlo todo a nombre de doctrinas que nunca funcionaron en ninguna parte. ¿Quién va a poner remedio a eso? ¿El pueblo? ¿Ese pueblo? ¿El pueblo? Yo no sé si el pueblo, el pueblo, fíjate, se quedó en su casa en un 60% y no fue a votar. No sé si uno puede poner mucha fe en el pueblo, la verdad. Todo el mundo lo menciona al pueblo como el gran actor de la historia, pero la verdad es que, por lo que uno ve, más que un actor de la historia, es un carro de cola de la historia, manipulado por estos grupitos decididos, audaces, fanáticos, y ante eso, estas masas, este pueblo, es víctima. Los llevan como cordero al matadero. Así es. Cuando se dan cuenta, ya están en la cola, esperando al matarife que les va a cortar el cogote. Ahí empiezan a rebundar. Te voy a llegar ahí, y me voy a ir en la línea de lo que quería plantear con respecto a la lista del pueblo. Que, por ejemplo, no todos se han sumado a esta petición del indulto a estos detenidos de octubre, sino más bien se han ido sumando a título personal. Y quiero ir examinando algunas cosas de este grupo que me parece importante para hacer algunos paralelos. Me parece que por primera vez, a través de este grupo, uno ve una expresión más orgánica de lo que fue la insurrección de octubre. Una de las principales características que tuvo este movimiento o este tsunami que nos pasó en octubre, independiente de que cambió el eje político, cambió el gobierno, cambió la agenda, cambió todo, fue que era inorgánico y era céfalo. Era una de las principales razones. El gobierno no tenía con quién... Yo sé que tú vas a plantear, pero voy a terminar mi idea. El gobierno en ese sentido se iba a las calles, aunque hubieran sido distintos grupos revolucionarios, no había una gran cabeza, una sola gran cabeza. No había con quién conversar. Era una masa de distintos objetivos, intereses, intenciones, reclamos, etc. Y a diferencia de los partidos políticos como el Frente Amplio, que intentó capitalizar esto diciendo, ¿se acuerdan la frase de Boris que decía nos tienen detenidos los nuestros? Ellos no fueron los catalizadores ni los canalizadores de este momento. El Partido Comunista tiene sus lógicas en la calle. Y aquí aparece por primera vez un grupo que deriva y se organiza producto de lo que ocurrió en ese octubre. Junto con esto, un detalle, ninguno de los líderes sociales, ¿se acuerdan esa mesa social que el gobierno a veces tenía que negociar y hablar? Ninguno de ellos salió constituyente. No salió ni Bárbara Figueroa, ni Luis Messina, el famoso nomás FP, ni Mario Aguilar del Colegio Profesor. Y entonces acá hay que hacer el paralelo con los chalecos amarillos y cómo esto, o cómo creo que se va a ir desarrollando. En Francia, los chalecos amarillos, esto fue el 2017, por meses, por más de seis meses, cambiaron la agenda, rompieron los locales, hicieron su propia revolución, si lo quieren poner así, y desestabilización del sistema. Pero cuando ya se fueron constituyendo y formalizando en una organización, incluso algunos líderes de los chalecos amarillos se presentaron a elecciones, fueron eliminando lo que era su razón de ser y que significaba la desintermediación del sistema, es decir, ellos directos con el pueblo. Pero una vez que se fueron institucionalizando y tuvieron que tener una orgánica, fueron perdiendo dinámica y fueron perdiendo apoyo. Y esto también ayudó a que el sistema político francés finalmente necesitó volver a organizarse, volver a compaginarse, a estructurarse, y les dijeron, bueno, si ustedes quieren ingresar al sistema político, bienvenido, pero tienen que someterse a las reglas de los sistemas políticos. Y eso ayudó a encauzar un poco y de una manera este fervor que había en las calles y las elecciones después volvieron a ser favorables para Macron. Entonces, casi todos estaban mirando estos chalecos amarillos y lo que ocurrió para encauzarlos fue el orden institucional y el orden electoral del país. Entonces, la misma razón de ser de estos movimientos, así como la lista del pueblo, que hace el nacimiento de estos pueblos inorgánicos, sin intermediarios, después cuando se empiezan a institucionalizar van desapareciendo o perdiendo energía. Y esto lo digo porque en la lista del pueblo que dijo que no conversaba con ningún partido político, bueno, en especial la derecha, pero con ninguno, ni con el Partido Comunista, ya advirtieron o ya informaron que se van a coordinar para impulsar sus puntos de vista, van a formar una bancada dentro de la convención y incluso no descartaron presentarse a las parlamentarias. Eso finalmente es lo mismo que un partido político, ¿no? Entonces, lo que estoy planteando acá es que estos movimientos a modo general, comparándolo con Francia, es que estos movimientos que empiezan después a organizarse a través de liderazgo, estructura, etcétera, van perdiendo su ADN y por ende también va perdiendo su apoyo. Bueno, mira, de lo que tú has dicho voy a hacer un comentario y un par de cosas. Tú decías que no se había visto una cabeza a la insurrección de octubre, pero las insurrecciones tienen cabeza pero no las muestran por definición, es una insurrección, un grupo de insurrectos que está organizando actos de violencia no puede andarse mostrando. Por supuesto que existió una coordinadora insurreccional como yo la llamé, a lo mejor tenía otro nombre, pero existió de facto un grupo de gente que viajaba, que conseguía fondos, que compraron los acelerantes para los incendios, que hicieron todo eso. Esa cabeza existía, pero como existe la cabeza, como existía la cabeza del Miro, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no andan mostrándose. Así que no nos confundamos con eso, cabeza tenían y por Dios que la usaron bien para organizar el asunto. En cuanto a los movimientos, efectivamente, los movimientos en tanto que es movimiento nada más, en tanto que gente que no tiene otra forma de expresar su existencia que saliendo a la calle, eso es lo que básicamente hacen, salen a la calle a desfilar, en el mejor de los casos, o salen a la calle a vandalizar, en el peor de los casos, pero eso es todo. Bueno, en ese plano de existencia no pueden lograr nada. Tú no echas abajo un gobierno echando abajo un bu. Tú tienes que llegar a los mecanismos institucionales. Todo movimiento, finalmente, aunque al principio no se den cuenta porque son la revolución de los talados, como te decía, al final, al final comprenden que si quieren cambiar cosas tienen que llegar a los lugares donde están los medios para cambiar las cosas. Tienen que llegar, por ejemplo, al Parlamento para hacer leyes, para votar favorablemente leyes, para rechazar otras. No pueden simplemente echando cosas abajo, echar abajo un sistema social. No conozco ningún caso de un movimiento que se haya quedado en ese puro nivel que haya logrado absolutamente nada. Y esto incluye a estas guerrillas que hemos tenido en América Latina que pueden cometer toda clase de asesinatos como están haciendo otra vez en Dereo Luminoso, pero no logran cambiar un país. Tienen que llegar al nivel institucional. Y una vez que están ahí, ya no necesitan tanto entusiasmo ni tanta gritadera. Ahí lo que necesitan son votos y necesitan eso que tú llamas orgánicas, necesitan organizarse. Y ahí es donde se produce el cambio, Nicol. No creamos que porque desapareció la chusma en la calle significa que se acabó la revolución. Significa que precisamente continúa. Porque si se hubiera quedado en ese plano no hay revolución, hay insurrección, hay motín, hay desórdenes callejeros. Se convierte en revolución cuando pasa de la Plaza de la Bastilla a la Asamblea Constituyente y se votan leyes. Lea la historia de la revolución francesa, ahí está clarísimo. Así que otra cosa. Y en cuanto al verbo encauzar que usaste tú en relación al tema de la chaqueta amarilla, bueno, hay que tener cuidado con las palabras porque las palabras traen una carga que nos hacen, nos arrastran por ciertos senderos de pensamiento que pueden estar, que son dudosos a veces. Porque encauzar significa poner dentro un cauce y ese cauce existe previamente y entonces da la sensación de que cuando algo se está encauzando es que se lo está controlando. Había una marejada y la echamos a correr por una canaleta, la encauzamos, las cosas están bajo control. Pero ocurre que estos grupos, estos movimientos cuando llegan al nivel institucional no van a encauzarse ninguna cosa, sino que llegan a destruir las canaletas que ya existían. Ellos llegan a hacer la revolución y lo estamos viendo en el Parlamento, en el Congreso Nuestro todos los días. Los que llegaron al Congreso o los que se inspiraron en la insurrección empezaron, se sintieron empoderados para iniciar lo que hemos visto. Todos los proyectos que hemos visto, la destrucción que va en pleno camino de la AFP, llegará, le tocará el turno después de la Gisapre, ya tienen medio demolido a carabineros, después quieren destruir a las Fuerzas Armadas, tienen planes para eso, ojo, la educación, la salud, el señor este Stingo que se votó a Choro, dice que no van a conversar el tema de la salud privada, no, 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 hay que sumarse a lo que ellos piensan, a lo que piensa la izquierda. Eso es revolución, cuando tú estás en ese plano y no necesitas ya salir a la calle y quemar nada, estás en el lugar necesario para hacer los cambios. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que Francia tenía otro fenómeno, no tiene una constituyente y no tiene... No, por supuesto. Allá se convirtió. Allá fue una revuelta. Eso fue una revuelta. Nada más. Yo comparaba la irrupción de los chalecos amarillos desde el punto de vista de estos procesos que se empiezan a dar en la calle y que nadie los puede definir muy bien y que uno los ve fragmentados y que son violentos en algunos casos, un poco también lo que se da en Colombia. Comparándolo de lo que ocurrió allá cuando ellos finalmente eran los llamados a poder canalizar la demanda a las personas pero una vez que se institucionalizaron dejaron de ser esos representantes de esas... Y lo pongo entre comillas personas porque nunca es de... Un movimiento no puede representar a nadie más que a los que están ahí adentro gritando y rompiendo. Es que eso es una fantasía de esta gente creer que están representando al pueblo. Ellos dicen eso para legitimarse. ¿A quién están representando? El pueblo francés al cual yo conozco bastante bien no adhiere a ese tipo de cuestiones. El francés medio, el petit bourgeois, el pequeño bourgeois no adhiere al despelote es un pueblo ordenado un poco como los alemanes les carga esa cuestión. Entonces no estaban representando al pueblo es un poco tú no habías nacido el 68 con la revuelta de los estudiantes en París ocuparon los medios de comunicación se escribieron libros algunos pelotudos como con Bendite se convirtieron en personajes famosos mediáticos incluso en algún momento llegaron a la política y se echaron y renegaron de todo lo que habían creído dicho sea de paso antes pero no cambiaron nada esa era la Francia de De Gaulle no cambiaron absolutamente nada De Gaulle siguió gobernando la sociedad francesa siguió su curso y estos cabritos se dieron simplemente una borrachera se pegaron una aventura y eso es todo cuando tú quieres cambiar algo tienes que llegar a las instituciones y una vez que llega a las instituciones aparentemente se acabó todo entonces se produce la ilusión de que se acabó la revolución ya no hay nadie en las calles no pasa nada sigue la revolución y sigue precisamente porque salió de la calle y entró a las instituciones es ahí donde se juegan las cosas no echando abajo un bus echando abajo un bus tú no echas abajo un sistema voy a entrar ahora una pequeña pausa comercial con mis primeros dos sponsors estimado amigo compreoro.cl que está a mi derecho ustedes ven la gráfica ya saben es para comprar lingotes de oro con un 99,9% pureza y son estos chiquititos que ustedes ya me han visto tomar entre mis dedos gruesos que apenas se ve el lingote esto tiene harto valor y usted imagínese todo lo que se puede echar al bolsillo o sea se puede echar una pequeña fortuna lo mismo no es tan fácil ese bolsillo pero puede echarse unos dos o tres de estos bolsillos estos son lingotes de plata también tienen alto valor ¿cuál es la gracia de estos objetos? que son objetos físicos que usted controla en sus manos que usted tiene en su casa en su oficina en su maleta en su maleta con la cual va a salir arrancando el país o lo que sea las tiene ahí y tiene la seguridad que en cualquier parte del mundo se los van a valorizar entonces tener una parte de sus recursos en oro y plata es una buena idea por si las moscas como decía Luis Corbalano en este caso por si bueno por lo que sea compreoro.cl amigos y otra opción buena de inversión es Estados Unidos Estados Unidos en este momento el problema de Estados Unidos es la mano de obra porque hay más pega de gente deseosa trabajar entre otras cosas por las ayudas que han llegado se les creó el problema Invertenusa.cl es una empresa chelera norteamericana que lo ayuda a invertir allá primero ofreciéndole como 3.500 franquicias para que usted vea cuál le puede interesar cientos de opciones inmobiliarias en ese país le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos le consigue crédito hipotecario lo ayuda a constituir empresa en Estados Unidos le puede conseguir incluso una visa de residencia ya todo 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 así es que Invertenusa.cl amigos es una buena buenísima opción entre en el sitio averigüe más detalles más detalles no más detalles o sí o detallas ¿cómo se dice ahora Nicole? yo ya perdí la cuenta los cambios temáticos bueno entre en Invertenusa.cl y continuamos con Nicole voy a continuar en la línea de nuestro sistema político porque hoy día pasaron muchas cosas en este Chile revuelto y la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que restituye el voto obligatorio entonces quiero decir varias cosas a simple vista me suena bien se ve bien porque hace rato que el voto voluntario nos hace ver que también menoscaba o debilita la democracia debido a la participación dicho sea de paso con voto voluntario la participación antes del 2010 la participación venía bajando igual en ese sentido el voto obligatorio por sí solo no va a aumentar drásticamente el total de nuestro padrón electoral eso por un lado además que esto del voto voluntario cuando se se legisló se acuerdan los argumentos que decían que iba a mejorar la democracia porque como hay que levantar a la gente a votar por lo tanto las propuestas iban a tener mejor calidad y la gente iba a ir a votar entonces por su candidato favorito y eso obligaba al candidato a hacer un mejor trabajo lo que finalmente terminó en que el candidato termina siendo un producto de marketing con francés corta con eslogan radicalizando posturas para que se levante la gente que es más de polos y de extremos etcétera entonces suena bien esto del voto no solamente además por el tema de la calidad de la política sino que cuando uno ve cómo analizan el resultado de las elecciones y tratan de comparar una elección con otra sacando conclusiones bastante simplistas a veces uno se cuestiona porque dice mira en cada elección no solamente las personas que ya no votan por partidos políticos puntualmente sino que la gente va cambiando su votación entonces es difícil también adivinar lo que va a votar la persona además en cada elección se levantan grupos distintos por lo tanto no es solamente el cambio de la misma persona de voto sino que además la masa que se levantó ese día a votar es distinta en comparación con otra elección por lo tanto es muy difícil esto de sacar bueno qué quiere el pueblo qué decir pero lo que me llamó la atención de la votación de hoy es que 16 parlamentarios chilevamos votaron en contra contra 107 a favor y acá les quiero decir varias cosas para hacer un poco de historia este proyecto ya fue rechazado el año pasado se trató de votar y se rechazó y ahora se aprueba pero sin embargo tenemos 16 votos en contra de chilevamos y estuve averiguando con algunos parlamentarios de chilevamos y le digo bueno cómo es que rechazaron en contra yo entiendo que esto ayudaría a mejorar la democracia y nuestro sistema se robustecería y me dicen no porque se está legislando a la rápida y le digo cómo a la rápida si esto se está discutiendo hace tiempo no porque el punto es que los partidos políticos se murieron de miedo por el resultado de la constituyente y entonces piensan que con el sistema voluntario en las próximas parlamentarias van a seguir viendo cómo su apoyo va bajando bajando sistemáticamente entonces algunos parlamentarios me decían oye si chilevamos y unidad constituyente la exconsertación no solamente perdió entre comillas en la constituyente porque no fueron las fuerzas gravitantes si uno revisa realmente la elección municipal los independientes los alcaldes independientes aumentaron más del doble que el resto de los partidos políticos entonces se está legislando con miedo de los partidos políticos me dicen y dos ¿por qué no empezamos también a legislar otras cosas que son muchísimo más importantes junto con esto como exigir un mínimo de votación para entrar ¿te acuerdas que hoy tenemos este gran congreso que tenemos tenemos diputados y senadores con 1% o un 3% hay que ponerle un mínimo a la votación además hay que ponerle también facilidades para que la gente vote por ejemplo cercanía a su hogar o quizás ya hablar seriamente del voto anticipado entonces se está legislando la rápida y eso es finalmente uno de los argumentos que me dan desde Chile vamos que ellos no están en contra de la idea del voto obligatorio sino más bien de la manera en que se está haciendo ahora con esta pasada rápida de la cámara que quiere rápidamente poder tener esto aprobado para las elecciones que vienen en noviembre no pero estuvieron en contra como que no están en contra estuvieron en contra votaron en contra no están en contra del fondo eso es una soberana estupidez además el que te dijo eso un pésimo razonador porque hay una diferencia muy grande entre motivo y resultado si el motivo de los partidos fue efectivamente el miedo como dice él yo le digo dos cosas primero que si es por eso se está votando por miedo hace mucho rato en el Congreso Nacional incluyendo gente de izquierda que uno conoce personalmente más razonable que nos conoció en la época de la concertación y que ahora vociferan las mismas las mismas canciones tontonas de los grupos más extremistas por miedo así que si es por eso se está votando todo por miedo segundo da lo mismo cuál es el contenido psicológico del que vota lo que interesa es el resultado a mí me parece que el resultado de ese miedo es bueno porque me parece que el voto obligatorio es independientemente cuál vaya a ser su resultado empírico pero por lo menos va en el camino correcto como dicen algunos así es que eso de que no votaron porque es por miedo es una excusa realmente patética me parece bien que como he dicho aquí muchas veces en un programa si el país se quiere ir a la cresta como parece ser al menos tengamos la tranquilidad de que todo el país votó eso entonces si a uno no le gusta por último no se va de país pero irse a la cresta porque un grupito de personas en menos de la mitad de los electores votaron y algunos tipos fueron elegidos con 50 votos eso es la parte odiosa y que luego aparezcan atribuyéndose la representación del pueblo que no fue a votar porque ¿quién es el pueblo? yo me imagino que cuando se habla de el pueblo se están refiriendo a todo el pueblo no a los que votaron por ti no a los que votaron por el otro a todo el pueblo el pueblo supone por lo menos una presencia del 70-80% en la una ahí podemos hablar el pueblo se pronunció hacia basada pero el 40% el 42% y de esos muchos votaron en blanco y nulo entonces ¿de qué pueblo estamos hablando? así que esa votación en contra francamente yo creo que tiene que tener otro motivo no me vengan con el cuento de que estaban que fue muy apresurada porque además como tú muy bien dijiste este era un tema ya archi discutido debatido no era necesario ponerse otra vez a pensar sobre esta cuestión ¿no es cierto? tú no necesitas pensar que 2 más 2 es 4 ya se pensó hace rato tú sabes qué es eso así que muy mala la excusa de esos dos personas yo creo que se va a aprobar porque sí se ve que los partidos políticos transversalmente tienen ganas de aprobarlo a mí puntualmente y algo que se me quedó atrás en el tintero algo que me gusta del voto obligatorio dado la situación de nuestro país porque las cosas también dependen del contexto es que empieza a establecer la palabra deberes tanto que hablamos de derechos en nuestra democracia hay que empezar también a levantar el concepto por lo menos hay niños que no han crecido ni siquiera entendiendo el concepto de democracia el concepto de deberes y me parece que el voto en democracia es parte de los deberes por eso me gusta la idea de que vaya a aprobarse me parece y ya en este momento entro a otro bloque comercial les recuerdo rápidamente amigos que SMF tiene productos para limpiar amononar y dejar en buen estado cualquier tipo de pisos madera pizarra y a propósito de la pizarra que ese material gris que a veces está en las fachadas tienen un producto especial que lo abrillanta la pizarra es naturalmente opaca y la protege de cualquier cosa que le pase la humedad los grafitis de todo así es que ya saben SMF tiene materiales para todos los pisos para los parques para el cemento para esto para lo demás y tiene este producto especial para la piedra pizarra y tenemos entonces a estos otros señores que crearon esta empresa muy eficiente y muy novedosa AutoWolf que repara en la carrocería de su vehículo en su casa ante sus ojos y en un día basta de estar yendo a un garage que se lo van a tener el auto como mínimo una semana y usted no ve lo que están haciendo usted va a ver lo que están haciendo en un día va a tener el auto listo ¿qué más se puede pedir? mande a la dirección que está a mi lado que es un whatsapp me parece mande la foto de los elementos que quiere reparar de su auto ellos le van a mandar una cotización y ahí usted negociará con ellos verá y van a ir a su casa y en un día está todo listo autowolf.cl y en esto me hizo caso finalmente Nicole notariospress.cl me cuesta que me haga caso cuando le digo una cosa pero en esto me hizo caso notariospress para sacar su papel su papeleo notarial rápido lo hace en su casa en su oficina en el computador llena todos los datos eso va a dar a notariospress.cl y la van a llamar a usted o lo van a llamar a usted cuando esté todo listo y haya que firmar o sea eso es un tema de unos pocos minutos y está listo así es que notariospress.cl estimados amigos continuamos con Nicole Nicole ¿qué más tenemos? ¿qué otra cosa nueva tenemos? quiero hablar del pase de movilidad quiero hablar de muchas cosas y no me preguntan nunca ¿de qué quiero hablar yo? ¿de qué quieres hablar Fernando? del pase de movilidad habla de lo que quieras habla de lo que quieras y quiero darle una mirada un poco más profunda yo sé que si bien en una primera mirada para algunos puede resultar lógico o práctico ya que va a ayudar a incentivar la vacunación de hecho ya tuvo efectos el lunes hubo 163.000 vacunados un récord de vacunas diarias que no se tenía hace varios meses pero acá yo quiero plantear dos temas igual porque me parece que las cosas vale la pena echarle una segunda mirada uno más bien desde el punto de vista del relato que en Chile curiosamente el gobierno debe seguir defendiendo ni siquiera estoy hablando del plan paso a paso sino que defender el regreso a la libertad de los ciudadanos todos nosotros cuando debiera ser o haber sido siempre al revés el cuestionamiento debiera haber sido la limitación o la eliminación de nuestras libertades no cuestionar al gobierno cuando las está devolviendo pero resulta que implementan este pase de movilidad cuyo efecto ha sido el aumento de las vacunas ok pero tiene que defenderlo cuando finalmente lo que a mí me parece es que nos quitaron algo que nos pertenece son derechos inalienables son derechos esenciales fundamentales por lo tanto el cuestionamiento debiera haber sido al revés y acá algunos plantean que porque se ha impuesto una mirada de izquierda y la mirada de izquierda totalitaria si se quiere ir a un extremo es de control de la población del control de los medios económicos y acá del control a través del miedo entonces cuando hay una tendencia ideológica en los organismos como el Colmet u otros y también en los medios que está rondando con lo políticamente correcto se van imponiendo estas cosas entonces ¿me quieres decir algo con respecto a este punto? porque voy a pasar al 2 no entonces eso como del punto de vista de la curiosidad y en segundo lugar quiero plantear porque hay un grupo importante y también se ha dado en Europa de detractores que miran con suspicacia esto de los pases de movilidad en el caso de Chile o el pase verde donde hoy solamente tú tienes que poner tu nombre tu root donde fuiste vacunado y punto o la vacuna porque finalmente cuando uno indaga un poco más o proyecta un poco más estas cosas y acá me sumo se está conformando se está creando una nueva institucionalidad cuyo uso puede ser tremendamente perjudicial para las personas la libertad de las personas incluso para todos los avances que se han hecho en el tema de la discriminación y de la inclusión acá se está acumulando una base de datos por un lado que los gobiernos en problemas a futuro pueden echar mano para mantener el control por ejemplo de la sociedad pueden echar mano por ejemplo para segregar pueden discriminar o bien premiar y acá lo digo premiar y lo estoy diciendo de una manera irónica porque el ministro París cuando habló del pase de movilidad habló del premio a los inoculados y yo dije no pues como premio se me están devolviendo algo esto no se trata de premio castigo esto se trata que me devuelvan mi derecho de moverme o mi derecho de ser libre bueno el punto es que se abre un mundo de posibilidades y peor aún con esta siembra que se ha instalado en el mundo con el argumento sanitario o con el argumento de resguardar la población entonces yo entiendo en la línea de lo que van de los detractores de este sistema porque además está no solamente conformando esta base de datos sino que además se están aunando criterio entre los países y al final si esto cae en manos de sistemas políticos que quizás sistemas que hoy no conocemos o los que sí conocemos que no son democráticos los únicos que salen perjudicados acá y menoscabados de la población entonces efectivamente a mí me parece que se corre un riesgo pero es algo que ya no se le puede echar atrás ya está instalado entonces en el fondo simplemente esto es mostrar por qué la gente le tiene miedo a estas cosas no sé si le tienen tanto miedo entre paréntesis el premio no era para los inoculados sino para los inoculiados porque eso es lo que eso es lo que ha sido esta cuestión eso que estás diciendo tú es el proceso yo creo que lo he conversado acá contigo alguna vez o lo he conversado en otro programa un sábado no sé que para allá va la sociedad humana la humanidad en su conjunto sociedad es mucho más controlada porque las sociedades son tan frágiles y tan complejas que la verdad la verdad es que es funcionalmente imposible la subsistencia de las democracias tal como las entendemos las libertades tal como las entendemos porque las grandes masas humanas pueden hacer pedazos cualquier cosa y eso termina muy mal el modelo más perfeccionado hasta el momento es el de China donde incluso también existen estos de los premios tú de repente encuentras que tienes más facilidad en China para obtener un crédito para comprarte una vivienda si te has portado bien y tienes hartos puntos de acuerdo a la base de datos que tienen ellos y al contrario si te has portado mal no puedes usar ni siquiera tu tarjeta en el cajero del banco una cosa así es una sociedad de vigilancia permanente y vamos para allá todos todas las sociedades ya existen bases de datos de cualquier cosa tú no sé si estás en Facebook alguna de esas payasadas bueno ya tienen muchos datos de ti tú entras a Google tú entras al computador y ya tienen datos de ti y te mandan publicidad a la medida por ejemplo últimamente como me estaba interesando en el tema de los relojes por la razón que sea me llega no te imagináis la cantidad de avisos de relojes ¿quién supo? bueno los sistemas informáticos inteligencia artificial los bots que tienen entonces eso multiplícalo por un millón y para allá vamos de todas maneras y la verdad es que yo no me atrevo a decir que eso sea tan terrible porque primero es necesario y yo creo que la necesidad o sea yo creo que lo que es necesario hay que hacerlo lo necesario es lo necesario y es lo lógico y segundo dudo mucho que la gente tenga tanto amor por la libertad como tú crees ¿te acuerdas de ese famoso libro de Eric Fronk que se llama El miedo a la libertad? lo primero que quieren en los jóvenes que se supone que son los más libres los que vienen llegando al mundo con las mejillas frescas lo primero que quieren hacer los jóvenes en todas las épocas es sumarse a algo a una tribu a una camiseta a un partido a un movimiento depende del movimiento donde se meten en la Rusia de Stalin eran las juventudes rojas los pioneros rojos se llamaban en la época de Hitler se metieron en el partido en la juventud del partido nazi y eventualmente se convirtieron en miembros de la Stadstaffer la SS ahora son progresistas el día de mañana pueden ser amantes de los marcianos da lo mismo entonces yo no creo que la gente la gente quiere que le llenen la guata que le satisfagan sus necesidades bastante carnales bastante elementales que los entretengan porque no son capaces de funcionar por su cuenta entonces que hayan todos los medios de entretención ojalá haya una píldora mágica que los mantenga felices bueno para eso están las drogas eso es lo que quiere libertad no sabrían qué hacer con ella Nicole qué hacer con la libertad está bien pero del punto de vista de los principios por ejemplo si uno lo pone en palabras qué es lo que es el pase verde o el pase de movilidad en el caso de Chile que se está en el caso de Europa se está implementando para poder activar el turismo porque vienen las vacaciones pero en el caso de Chile se está implementando por ejemplo coaccionando mediante chantaje si se quiere decir desde un punto de vista extremo del pase a cambio de una acción que vayas a vacunarte a futuro qué puede ser hoy todos estamos con esto del virus y tú dices se me hace lógico porque yo ya no quiero más cuarentena claro pero las cuarentenas las implementó el mundo político pero en fin se me hace lógico ok hoy es el virus mañana qué esa es la pregunta mañana qué mañana cualquier con el argumento del resguardo de la población se puede hacer lo que quieran y a futuro tú podrías segregar con ese QR que tú vas a tener los datos y a lo mejor un grupo etario o un grupo racional no vota por ti estoy hablando en un escenario político simplemente a lo mejor tú le das menos puntito a ese grupo por supuesto o a lo mejor tú lo limitas puedes hacer lo que quieras así es así para allá van para allá van ustedes los jóvenes yo me voy para el cementerio más bien todas esas cosas no las voy a alcanzar a ver y además mira el mundo lo que estás dejando podría haber fuera de mi casa una una tiranía de los extraterrestres con unas máquinas que tiran rayos y el que sale lo desintegran ya me importa un huevo estoy dentro de mi casa pensando leyendo jugando ajedrez pueden todos irse a la cochihuahua si quieren yo no me hago cargo es mi responsabilidad y creo pero creo honestamente que la gente lo único que quiere es que le llenen la guata básicamente que le regalen tener plata para comprarse el auto nuevo como dicen cambiar el auto ir de vacaciones no sé dónde ir a chopinear a llenarse de cosas inútiles eso es todo lo que quieren quieren libertad para comprar al mall ese es todo el valor de que era la libertad o a salir a correr fantástico pero solo un tema que se me olvidó y que la excepciona tú sabes que en Estados Unidos no se está dando esta discusión y no se da por una serie de razones que no tengo tiempo para darlas pero una específicamente para que les quede dando vuelta es que cuando se habla de vacunación y hacer un pase o un carnet los indocumentados en general que viven en Estados Unidos y que hay un gran porcentaje indocumentado no quieren someterse al sistema porque los van a echar entonces están protegiendo en este caso algunos demócratas a este grupo que quedaría fuera de ese carnet ahora hay otras razones en Estados Unidos tú sabes que la enmienda uno de la constitución a propósito de la libertad es inviolable intocable entonces pero en Estados Unidos fíjate es un país que no se ha dado de esta manera el debate bueno otro bloque comercial amigos les quiero recordar velozmente Labo Club el mejor detergente para la ropa para la loza para todo tipo alergénico biodegradable retiran el envase que es un envase grande que le dura mucho no va a dar al medio ambiente es amigo del medio ambiente es amigo de su vajilla y de su ropa Labo Club recuerden además que se lo lleven a la casa el producto una tremenda comodidad y Controler es la empresa fundada por contadores auditores que trabajaron fuera de Chile por 20 años en grandes empresas y que trajeron todas sus técnicas para mejorar la gestión de su área de contabilidad auditoría y todas esas cosas donde siempre hay problemas quiere usted que su empresa funcione al 100% póngase en contacto con Controler no pierda más tiempo se lo he dicho cuantas veces más se lo tengo que decir y si quiere vender su propiedad Hey estimados amigos es el corredor más rápido es el corredor más rápido de Chile punto punto qué más quiere quiere vender póngase en contacto con G y quiere vender seguro que sí quiere vender las millas acumuladas por su viaje antes que se las hagan desaparecer de un paraguazo kmmillas.cl millas acumuladas millas compradas millas acumuladas dinero que va al bolsillo estimados amigos kmmillas.cl doña Nicole pasemos a alguna otra cosa si usted tiene por ahí algo novedoso distinto que alegre el corazón de nuestro público el corazón tú mencionaste China y tengo dos temitas con China bien interesantes una tiene que ver con lo que ocurrió en la reunión anual de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra donde varios países más de 12 países entre ellos Estados Unidos pidieron que volvieran a realizar una nueva investigación para poder detectar o poder resolver el origen de la pandemia y esto porque recuerden ustedes que hubo una misión en marzo donde su conclusión sin ningún antecedente sin mucho fondo dijo que finalmente el virus había transmitido de animal a hombre pero los propios el propio grupo que viajó a China en marzo reclamaron yo revisé las entrevistas personales a cada uno y las caras incluso detectaron el desánimo que tenían porque no les permitieron entrar a los lugares que querían entrar solamente les permitieron trabajar en una zona geográfica determinada por lo tanto claramente no fue la investigación que querían pero junto con eso hay un antecedente interesante que se abre acá porque hoy día Biden informó que le iba a pedir a sus propios organismos de inteligencia que investigara el origen del virus porque ellos creen que se pudo haber originado en un laboratorio en Chile así fue y si se originó en un laboratorio surgen dos preguntas ¿fue un error del laboratorio o fue intencional o fue intencional del laboratorio? bueno pero del punto de vista político acá dos cositas súper interesantes el primero que levantó esa tesis fue Trump pero se le tiró el mundo encima y se le tiraron encima en Estados Unidos y al decir a sus propios organismos de inteligencia que investiguen ellos ¿qué es lo que está haciendo Biden? saliéndose de la OMS dándole la espalda al multilateralismo algo que si lo hubiera hecho Trump se lo hubiera tirado al mundo encima pero estas dos cosas estos dos ingredientes como lo hace Biden es bienvenido ahora está bien ahora está bien lo hace papito Biden lo hace el caballero un poquito que se queda dormido un poquito que no cacha donde está parado que no sabe lo que está diciendo pero es tan buena persona tan agradable el abuelito el abuelito Biden ahora es importante saber el origen no solamente por apuntar al dedo a China o por entender si hubo una intencionalidad de por ejemplo parar a Estados Unidos que se le estaba un poquito despegando sino que también para poder tener una idea de cómo comienzan estas pandemias y poder tener también un diseño de cómo pararlas si a futuro viniera una nueva mira yo no creo que haya sido intencional en el sentido de dañar a terceros porque en ese caso se habrían cuidado de que esto no pasara en China o lo habrían tenido mucho más bajo control como para simular y en China ha sido bastante devastadora a pesar de que ellos inventan cifras que no corresponden ha muerto mucho más gente a la que dice pero sí creo que se inició en el laboratorio y fue una incompetencia más de esto de este país que como tú sabes construir un edificio que se mueve solo ahora no sé en qué región es increíble la ingeniería china da pruebas a cada momento de sus capacidades yo creo que se le escapó la culpa de los chinos en esto principalmente es que no hayan avisado a tiempo eso sí que está claro ya documentado no hay nada que discutir necesita una delegación para saber que los chinos dejaban todavía partir aviones al resto del mundo ya estaban cerrando la zona donde se había iniciado el proceso ahí está la cosa a la vista no necesita la CIA para saber eso los chinos son responsables y efectivamente cuando lo decía Trump estaba mal ahora que lo dice el abuelito está regio 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 lo dice bonito lo dice más bonito pero tú sabes que además hay ingredientes lo vea más bonito dirás tú porque habla con palabras de buena crianza hasta para ir al baño tiene que leer unas instrucciones ¿no es cierto? a ver dónde está el papel confort pero yo no sé si eso es leer bonito no tengo idea no sé cuál es el gusto que tienen los americanos a estas cosas yo lo encuentro simplemente patético me da vergüenza ajena la verdad cuando he visto últimamente me da vergüenza ajena y pienso oye en qué mano está el país con el mayor poder militar del planeta un caballero que se permite tratar de asesino a los dirigentes de otro país que tienen armas nucleares también pero oye Winter ya como decían antes no sé no sé ahora en torno al tema de China y el virus hay situaciones que todavía no se han explicado y algo súper interesante que ocurrió hace poquito hace un mes cortito para contarles que dos hombres dos chinos se tuvieron que declarar culpables en un juicio que fue hace poco de publicar informes prohibidos sobre el brote del virus eran dos personas que crearon un portal propio que estuvieron varios meses levantando noticias desafiando a la censura china pero en el juicio con un abogado que les determinó el poder judicial chino ellos pidieron un abogado particular y les dijeron que no se tuvieron que declarar culpables miran los argumentos son interesantes de buscar disputas en la legislación siempre dicen lo mismo de provocar problemas e insultar a sus líderes nacionales y tuvieron que borrar más de 100 artículos del coronavirus y bajar la plataforma entonces hay cosas hay cosas que hacen ver que China no lo ha dicho todo que por el contrario ha escondido la mayoría de las cosas que el mundo tiene que ir presionando en China como cualquier régimen de este tipo o régimen comunista la verdad ¿te acuerdas del libro de Orgo en 1984? ahí está eso la verdad no interesa eso es un valor pequeño burgués occidental lo que interesa es la conservación del sistema y en eso en China hay una tremenda tradición si tú estudias la historia de China la dinastía Ming, Tang, Tong, Tung y todas las dinastías para ello lo principal el parámetro de medida no era si algo era cierto o no sino si era dañino o no para el emperador para el imperio y si tú te fijas en otros casos que han habido ahora en China por ejemplo gente que ha salido a protestar por algo en la calle una cosa muy elemental siempre el argumento es el mismo que son personas que están produciendo problemas no dicen lo que dicen es mentira o es verdad se acerca o se aleja de lo que es correcto o de lo que es la ley sino que es producen disturbios o sea para ellos lo central es eso no hacer olitas así funcionan esos regímenes no conozco y lo mismo pasaba en la Unión Soviética donde incluso libros de historia eran reescritos y es para la risa sacaban fotos a veces cuando caían desgracia un personero del Partido Comunista en la próxima edición del libro la foto en que había aparecido ese personero ya no estaba la habían la habían sacado no sé cómo se hacía era bastante más torpe que ahora que ahora puedes armar lo que queráis reconstruían la historia reconstruían los textos de historia reconstruían todo ellos en Rusia inventaron una ¿cómo lo llamaban? en las ciencias ¿cómo se llama esta cosa? la ciencia que estudia la genética en la genética dijeron que la genética occidental era burguesa inventaron una genética propia todo era así entonces lo de China nada especial es es como funcionan esos sistemas esos sistemas políticos donde todo depende de la legitimidad y la legitimidad depende de la doctrina y la doctrina es un montón de estupideces que hay que cuidarlas como hueso santo mira en el fondo eso no se no se diferencia mucho perdónenme los creyentes no se diferencia mucho de los dogmas religiosos de todas las religiones o sea si uno lo examina conforme no lo ve la razón tú simplemente no puedes creer tal cantidad de cosas inverosímiles pero resulta que es una religión completa con una organización con cura con clérigos con rabinos o con imanes o con lo que se sostienen en eso tú no vas a echar abajo eso y siéntelo eso es absurdo no en ese caso tú eres hereje y te queman en la pira o como pasa en China te dicen que estás produciendo disturbios y te declaras culpable eso es los dogmas son intocables precisamente porque son muy frágiles porque son son absurdos la mayor parte de las veces no tienen no tienen resistencia al análisis se desmoronan así que no se pueden dar ese lujo de que van a ganar unos tipos en un portal a hacer las cosas por supuesto las noticias tienen que ser las noticias oficiales el cuento la narrativa oficial y ninguna otra y acá quieren instaurar lo mismo en Chile acuérdate cómo se llama esta señora comunista que quería castigar con la ley a los que escribieran libros de historia distinto a su gusto negación el negacionismo el negacionismo son para la risa pero son para la risa que son peligrosos eso sí es el problema es para la risa como que uno sales al jardín de tu casa y ves un dinosaurio y dice esto es para la risa no puede ser pero de repente el dinosaurio te pone la pata encima ese es el problema último blog estimados amigos el ajedrez no olviden que esta es la mejor disciplina intelectual gracias a eso yo soy menos estúpido de lo que soy gracias al ajedrez ajedrez espacios ajedrez.com es el lugar donde usted va a encontrar estos materiales el tablero las piezas etcétera el manual para los niños tres licencias para entrar a todos los servicios espaciosajedrez.com lo mismo el reloj digital así es que ya saben espaciosajedrez.com entren ahí y vean además que cosas está preparando el propietario de ese espacio que es Pablo Tolosa para cursos futuros muy pronto entrena inglés para aprender inglés de verdad de una vez por todas amigos entrenaingles.cl le van a ofrecer cursos online que son realmente excelentes se los digo se los doy firmado yo que manejo como ¿cuántos videos manejo yo Nicole? ¿tú sabes? no sé unos 10 no tanto no 15 no tanto solamente 28 videos no miclimo.com ahora amigo miclimo.com es la empresa chilena ganando premios de premios de innovación que le cambia la vida en su casa en su oficina con estos sistemas de climatización que sirven para el verano para el invierno filtran el aire están conectados a internet todo no hay gastos mayores porque gastan muy poca electricidad no hay peligro no hay combustión no hay malos olores no hay nada de todas esas cosas y silencioso como ustedes pueden ver ¿escuchas algo tú? nada y está funcionando miclimo.com amigos y si quiere agregar algo más hágalo ya o calle para siempre porque estamos llegando al final Nicole no voy a alcanzar a desarrollar el tema que tenía pendiente lo voy a dejar para el próximo jueves ni siquiera le voy a decir de qué se trata para dejarlos metidos a nuestro auditorio para que no te lo robe para que no te lo robe este ladrón no solo voy a comentar una cosa que me llamó la atención pero es para darle un punto positivo a nuestro parlamento votaron a favor de decretar feriado el 24 de junio que es el día de los mapuches el año nuevo entonces yo dije otro feriado más dije ya el festival del feriado porque en Chile ustedes saben que hay que feriar pero decidieron eliminar el feriado del 12 de octubre entonces dije por fin porque solo suman feriado y no eliminan y hay feriado lo que pasa es que Colón pasó a la lista negra era un imperialista blanco que vino a conquistar a los pobres indígenas así que ya hace rato que Cristóbal Colón es una figura negativa ¿te acuerdas en el estado de los Estados Unidos echaron abajo en estatua? sí yo sé que lo hicieron por eso pero desde el punto de vista de la cantidad hay que celebrar la civilización mapuche yo estoy tratando de conseguir unos CDs con las sinfonías completas del Winka no me acuerdo cuánto pero en fin ya veré si las consigo ¿tú sabes que Chile está en el segundo lugar de los países con más feriados en el mundo? es un país de flojos eso es todo somos un país de flojos la gente anda buscando pretextos para no trabajar ¿tú te acuerdas del espectáculo que uno veía siempre en las oficinas públicas cuando mirabas digamos más allá el mostrador las sillas con un vestón el vestón trabajando los propietarios del vestón nunca estaban siempre estaba la mitad de los escritórios vacía por lo menos la mitad de los escritórios vacía por lo menos además lo que me molesta cuando tú vas a una oficina pública sea el compín y cierran a la una y media y tú llegas a la una veinte pero ya cerraron no ya está cerrado todo no bueno 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 estimados amigos mientras espero que lleguen estos CDs vamos a terminar el programa muchas gracias por su atención muchas gracias por todo muchas gracias a ti Nicole hoy ya estoy en el día de las muchas gracias ayer estaba en el día del perdón perdón tú sabes esa es la moda hay que pedir perdón por todo como ese actor que pidió perdón al pueblo chino por haber mencionado que Taiwán era un país claro que es un país a ver yo no voy a pedir perdón es un país tiene su propia cultura su propia economía su propia independencia y quiere ser independiente es un país señores chinos es un país Taiwán ya y y que juez ya con eso estamos terminando el programa muchas gracias amigo nos vemos con Nicole el próximo jueves chau chau espérate